no crea que porque traigo estas dos hojas yo voy a terminar ahora no luego entramos hermanos cuál es el otro tema que tiene el reglamento interno de la iglesia cordero de Dios la santificación bueno esto está bien bueno vamos a empezar con una pregunta que la vamos a hacer todos yo le voy a sugerir a usted aquí estamos para ayudarnos unos a otros estamos aprendiendo si usted va a hacer una pregunta tiene que ser relacionada al tema en segundo lugar tiene que ser una pregunta por la cual usted tiene una necesidad de aprender usted no tiene por qué ponerme en tela de juicio a mí para ver si yo sé más que el maestro del instituto bíblico si usted me hace una pregunta Dios le va a juzgar a usted en su corazón y usted tiene que saber que es porque tiene necesidad de aprender y yo tengo que ser sincero en decirle a usted una respuesta positiva si no la sé yo no me la voy a inventar porque aquí hay un instituto bíblico y cada maestro elabora su material para dar una enseñanza es posible que él esté hablando de lo mismo pero de una diferente explicación me está entendiendo yo no vengo aquí a formar una controversia con algún hermano o con el maestro del instituto bíblico aquí vamos a aprender todos porque yo no soy la última soda del desierto yo estoy aprendiendo amén yo le soy sincero yo le dije al hermano Noé que la palabra maestro a mí me queda quizá más lejos que de aquí a la luna si para ser maestro de un instituto bíblico hay que sacar una maestría y yo pasé de noche por ahí aquí yo le creo que le quiero decir a usted que estamos aprendiendo estamos estudiando lo que el espíritu santo nos imparte a cada uno de nosotros aquí no hay cartones aquí no hay tarjetas aquí tiene que haber la humillación y la humildad a la tercera persona que es el espíritu santo amén bueno esto se lo digo hermano porque puede hacer que el diablo quiera meter cizaña porque aunque usted venga con el interés de aprender pero puede puede suceder en usted como puede suceder en mí hay si los hermanos dicen que les gusta la enseñanza y mire para arriba para arriba y para arriba lo tremendo es que me deje caer desde allá arriba de un solo y sea buen zapotazo por orgulloso por eso juan dijo es menester que él crezca pero que yo mengue amén y cuando usted me vea a mí algún gesto de altanería repréndame allá afuera y llámeme hermano Héctor venga yo lo respeto pero yo le vi un piquetillo ahí que yo no sé hermano y yo tengo que ser honesto amén amén porque yo no tengo que reflejar que sé solamente aquí yo no tengo que reflejar que cristo nos ha enseñado a nosotros sino que reflejarlo en mi testimonio también amén en mi testimonio quien vive y a su nombre bendito Dios la santidad vamos a leer un versículo bíblico primera corintios capítulo 1 versículo 2 ya lo tenemos dice la palabra del señor a la iglesia de Dios que está en corinto a los santificados en cristo jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor señor jesucristo señor de ellos y nuestro aquí hermanos se está mencionando dos clases de santidades dice a la iglesia de Dios que está en corinto a los santificados en cristo jesús llamados a ser santos como es que ya estamos santificados y Pablo dice que nos llama a ser santos entendió el versículo mire como dice mire como dice a la iglesia de Dios que está en corinto a los santificados o sea ya están santificados amén ahora pero después dice en cristo jesús son santificados en cristo jesús amén llamados a ser santos una e pablo dice que en en las primeras palabras dice que ya son santos pero después dice que son llamados a ser santos como esta es es un proceder de continuo hay que estar perseverando correcto estamos claro pero pablo menciona dos clases de santidad yo no sé si usted entendió el versículo pero dice a los santificados en cristo o sea ya dice que ya fuimos santificados pero dice que somos llamados a la santificación una cosa es que ya soy santo y otra que soy llamado entonces aquí menciona dos la que usted me mencionó es la que nos llama esa la cual él nos llama a ser santificados porque esa santificación se puede perder a bueno está bien hermano está bien su aclaración es correcto no más que aquí tenemos que definir dos cosas por eso es importante el estudio mire existe una palabra en el hebreo que equivale a santo y es la palabra y es la palabra grábese esto es la palabra esta palabra en el hebreo quiere decir santo pero esta palabra está relacionada a adiós en primer lugar adiós esta palabra señala a la perfección de dios a su majestad a su justicia y oposición a todo pecado cuando yo cuando nosotros decimos aquí está el santo con nosotros aquí nos referimos adiós pero si le digo aquí están los santos a quienes me refiero pero será la misma santidad porque y usted usted va perseverando mire mire que bonito es este hermano dijimos que la palabra santo refiriéndonos a dios dijimos es una palabra que señala a la perfección de dios su majestad a su justicia y oposición a todo pecado es una característica aplicable a todo lo que dios es o hace verdad es que hay que diferenciar las dos cosas y lo vamos a lograr lo vamos a lograr estudiando vamos a leer el salmo 99 mire salmo 99 vamos a leer algunos versículos bíblicos acá porque mire una de las cosas una de las prioridades del creyente es usar la biblia usar la biblia esa es nuestra arma mire como dice vamos a leer el salmo Jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos alaben tu nombre grande y temible el santo no es el enmascarado de plata está hablando de dios el santo y la gloria del rey ama el juicio tu confirmas la rectitud dijimos que este que dios es santo en todo lo que en su justicia y en todo lo que hace mire como dice tu confirmas la rectitud tu has hecho en jacob juicio y justicia el es soberano eso es lo que quiere decir aquí ah dios quiso que ananías y zafira cayeron muertos y quien lo va a juzgar a el ah verdad que nadie el es soberano y aunque haya hecho cosas miles y miles de personas que murieron allá cuando no es predicaba murieron niños jóvenes jóvenes ancianos el es santo la tierra se trago a correda tan y davirán con todos sus hijos el es santo ah amén exalta a jehová nuestro dios y postrados ante el estrado de sus pies el es ahí lo va señalando el es santo moisés y harón entre sus sacerdotes y samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a jehová y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado jehová nuestro dios tú les respondía le fuiste un dios perdonador y retribuidor de sus obras exalta a jehová nuestro dios y postrados ante su santo monte porque jehová nuestro dios es santo amén sí ahora él es santo amén eso quiere decir que dios es santo por naturaleza amén él es santo por naturaleza pero cuando hablamos de la santidad de dios hablar de la santidad de dios es hablar de la santidad de la trinidad porque nosotros a veces podemos confundirnos que el padre es santo que el hijo es santo y que el espíritu es santo pero a veces se forman algunas controversias y las vamos a ver amén Isaías 6.3 usted va a encontrar en Isaías 6.3 la palabra santo, santo, santo amén dígame ajá somos santos porque somos pero cuando cuando fuimos santificados ah cuando aceptamos a Cristo de ahí para acá somos somos santos ah bueno vamos a seguir adelante vamos a seguir, está bueno, está bonito todo eso amén ajá Isaías 6.3 Apocalipsis 4.8 mire como dice Isaías 6.3 vamos a leerlo ya usted ya lo leyó va Isaías 6.3 mire como dice Isaías 6.3 y el uno al otro daba voces diciendo santo, 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 santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria por eso es que los testigos de Jehová se confunden y ellos le dicen a uno ya ve que sólo Jehová es santo aquí hay mucha tela que cortar hermano porque la palabra Jehová no es el nombre de una persona la palabra Jehová significa soberanía por eso es que cuando Moisés le dijo hay aquí que yo llego a los hijos de Israel y ellos me preguntan el nombre del Dios en el que yo voy y que les voy a responder porque los egipcios estaban llenaban sacos de dioses y de repente Moisés llegaba con otro ellos iban a saber cómo se llamaba ese Dios ellos necesitaban saber y Moisés les dice así dirás a los hijos de Israel yo soy ahí está verdad que ese no es un nombre yo soy el que soy luego vienen allá en el monte de en el monte de Gexemaní y estaba Jesús con sus discípulos cuando llega y llegó Judas ahí buscando al maestro quien busca y le dijo Jesús buscamos a Jesús de Nazaret y él le dice y qué pasó se cayeron porque ese es el nombre del Dios altísimo ese es el gran yo soy amén ese es el gran yo soy por eso ellos cayeron amén y los testigos de Jehová están peleando por el nombre de Jehová nosotros no nos peleamos por eso nosotros sabemos que el padre es santo que el hijo es santo y que el espíritu santo es santo amén vea que no tenemos problemas por eso nada hermano dormimos tranquilo esta santidad es absoluta que queremos decir con que esta santidad es absoluta lo que queremos dar a entender es que no está sujeta a cambio es bien diferente esa santidad con la santidad del creyente amén Dios es santo por naturaleza cuando el versículo dice ser santos porque yo porque yo esta palabra porque yo es grande él está presentando está está desnudando su naturaleza de santidad amén por eso es que Dios con toda libertad dice ser santo sea nos llama a la santidad porque porque antes no éramos santos y él es santo desde la eternidad hasta la eternidad por eso el versículo dice ser santos porque yo soy santo sí ese es el Dios que nosotros adoramos amén no está sujeta a cambios mire lo que dice levítico 20 26 vamos a leer levítico 20 26 mire como dice ya lo tenemos ya lo tenemos no se me vayan a dormir dice el versículo levítico 20 26 habéis pues de serme santos porque yo jehová soy santo mil amén esta es la santidad de Dios ahora pero viene dijimos que el término hebreo para la santidad de Dios es cual dijimos kadots 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 que quiere decir santo esta santidad está relacionada a Dios kadots santo por naturaleza no está sujeto a cambios vaya echándose esto a la bolsa porque más adelante puede resultar una pregunta dijimos el es santo por naturaleza usted no puede convertirse en un ovni porque porque es humano verdad que no puede o será que puede cambiar de naturaleza usted aquí en Marte somos humanos amén amén entonces Dios es santo por naturaleza amén ahora Israel había sido separado de las demás naciones y su santidad equivaldría a no contaminarse con las demás naciones aquí entramos a otra esfera de la santidad ya no es la santidad de Dios es la santidad de Israel porque Israel era llamado santo mire el versículo dijimos levítico 20 26 y aquí vamos a entrar a una esfera de porque a nosotros como iglesia de Dios somos llamados santos ya va a ver usted mire el capítulo el capítulo levítico 20 26 que leíamos tiene otra frase no lo leímos todo mire como dice el primer lugar dice a vez puede serme santos porque yo jehová soy santo y después dice como dice ajá y o sea apartado de los pueblos para que seáis mío Israel fue llamado santo porque fue apartado separado entonces ya refiriéndose a nosotros nosotros somos llamados santos porque somos llamados a ser separados del mundo amén 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 el hermano me explicaba a mí algo y es bien bonito nosotros somos santos desde que aceptamos a Cristo porque porque hemos sido separados amén amén hemos sido separados del mundo de esa manera somos santos Israel fue llamado a ser santo porque Dios lo apartó de las demás naciones de la tierra para que lo apartó pues para que no se contaminara a Israel cuando estaba en Egipto Israel llegó a tener la costumbre de querer adorar diferentes dioses por eso es que usted va a ver que cuando usted estudia las 10 plagas de Egipto 4 plagas le cayeron a Israel Dios tenía una enseñanza en cuanto a eso no lo vamos a tocar ahorita porque entonces no salimos del tema no salimos del tema y yo le dije a usted que no tenemos por qué salir sin su pregunta si usted tiene una pregunta tiene que ser relacionada al tema entonces Israel mire lo que dice el versículo y yo sea apartado de los pueblos para que seáis Dios míos apartarlo de los pueblos era apartarlo de la contaminación era apartarlo de la idolatría de las demás naciones entonces usted y yo hemos sido llamados a ser santos cuando cuando aceptamos a Cristo Cristo nos eligió amén perdón Dios nos eligió el Padre nos eligió amén mire si allí está la allí está involucrada la Trinidad mire cómo es Dios yo estaba donde una hermana mía allá en California y llegaron a tocar la puerta de la casa y me dice mi hermana ay ay vienen los testigos de Dios salile vos ay Dios mío y esta dije yo a mi mismo yo soy el chivo espiatorio aquí y ya lo saludé y ya empezamos a platicar y me dice ¿por qué no estudiamos un tema? díganme ustedes ¿cuál tema podemos estudiar? hablemos de la Trinidad ay ya son míos ay ya me los eché a la boca está bueno le digo yo pero yo dando gracias a Dios que les había ido el tema y yo por por algo otro que escojan pero yo diciendo como queriendo decirles que no que estaba buena la Trinidad y me dice ustedes me dijo ustedes cristianos si le digo ustedes adoran un Dios de tres cabezas ah por ahí va a empezar ustedes si usted está seguro de eso si no nosotros no adoramos un Dios de tres cabezas nosotros adoramos a un gobierno celestial compuesto por tres poderes el poder del Padre el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo y estos tres son uno en unidad en unidad comparten la misma naturaleza pero son diferentes personas como así me dijo bueno yo tengo base bíblica para ellos usted me lo va a ir contando le dije al otro que estaba con él vaya yo lo voy a contar busquemos primero a Pedro capítulo 1 versículo 2 vaya usted lo va a contar le digo y me va a me va a decir cuánto menciona si vaya en primer lugar elegidos según la presencia de Dios Padre uno va que es uno le dice en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo cuánto mencionó le digo dos me dijo uno el que estaba conmigo ahí no le digo tres mencionó dos mencionó hombre le digo te digo que tres hombre uno dice que uno dice que el padre elige le digo el versículo dice que el padre elige que el Espíritu Santo santifica le digo y que somos rociados le digo por la sangre de Cristo son tres le digo ah pero uno se refiere al mismo padre me dijo el Espíritu le digo no como no no porque porque el Espíritu no tiene cuerpo me dijo ah le digo y para usted le digo yo este que es lo que tiene cuerpo pues le digo yo por ejemplo la Biblia dice que menciona tres el padre el hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno para mí el Espíritu Santo es persona me dice no porque porque es Espíritu y usted para usted que es lo que compone una persona le digo yo bueno algo que tenga cuerpo me dijo ah que bien entonces una vaca es persona le digo no una vaca no pero usted me dice que tiene que tener cuerpo la vaca tiene cuerpo ah pero no es persona y hermanos ahí se fue dando la 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 nosotros adoramos a un Dios que que está compuesto por tres personas la persona del padre la persona del hijo y la persona del Espíritu Santo dice la Biblia elegido según la presencia de Dios padre nosotros fuimos elegidos amén fuimos elegidos según la presencia usted está aquí esta noche ya Dios lo sabía hace millones de millones de millones de millones de millones de millones de años aleluya aleluya ese es nuestro Dios amén quien como nuestro Dios quien ah el es único hermano entonces Israel fue santo porque fue elegido de entre las naciones la elección de Israel Lo convertía ya en santo para Dios ¿Qué tenía que hacer Israel como santo? Apartarse de las contaminaciones De las demás naciones Usted y yo somos santos para Dios ¿Nos hemos apartado de las contaminaciones? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, voy a hacerles una pregunta No es que yo me meta en esto Pero vamos, ya me dijeron que somos elegidos, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas te pintan acá? ¿Ah? Miren Esa es una vergüenza A mí ya me están empezando a salir canas Pero no me da vergüenza Ya tengo una barbaridad de años Y no me da vergüenza Yo no voy a cubrir Mi edad Con una pintura ¿Sabe por qué? Porque eso viene del mundo Yo no encuentro en la Biblia Que la mujer tenga que pintarse las uñas Eso viene de donde Y nosotros hemos sido apartados de él Y entonces Porque a veces en la iglesia hay gente así ¿Sabe qué hizo Jezabel Para caerle bien a aquel profeta? ¿Ah? Se pintó ¿Y sabe cuál fue el resultado? Los perros le comieron Le lambieron la sangre Hermano No Miren El diablo está tocando las puertas del templo El diablo está tocando las puertas de la iglesia Con modas El diablo está tocando las puertas de la iglesia Con basura que viene de afuera Y lamentablemente Miren Yo no voy a congraciarme acá Yo estoy predicando la palabra de Dios como es ¿Y sabe una cosa? ¿Usted perdone hermana reina? Mi pastora, perdone Yo nunca he visto a mi pastora pintada Y yo le tiro ¿Ah? ¿No? ¿Y sabe qué da vergüenza que un ministro del evangelio Presente a su esposa con grandes argollotas acá? Que parece lechuza Mir Está comprometiendo la palabra de Dios Porque no puede hablar de honestidad No puede hablar de dominio en su casa Porque ni a la mujer manda ¿Y sabe qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Ah? Que el que desea obispado Buena obra desea Pero bueno es que el hombre sea marido de una sola mujer Y que gobierne bien su casa ¿Amén? Ah imagina que yo estoy predicando acá Y bien bonito Y el hermano Héctor Que enseñanza nos trajo Y vamos a ir a la casa suya hermano Amén Hermano Amén Y van llegando ya como a la una Allá el culto empieza a las dos de la tarde Y que vayan llegando como a la una y media Vean a mi esposa que va caminando para el templo Y bien pintadote Y con unos grandes argollotas Que parecen rines de bicicleta Y con el pelo todo Era negro el pelo Pero está pintado Porque parece mil penjilotes Ya el esposo ya cuando llega a la casa ¿Qué es lo que desea? Le digo Pues que no me conoces Pues si soy tu mujer Ay ya no te conocí Dios de venir Vengo del salón de belleza Antes era negro el pelo Ahora lo lleva rubio Las uñas eran bien cortitas Pero como las venden así De plástico ahora Así son de grandes Y alistate porque vamos a para la iglesia ¿Qué testimonio estamos dando? No te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Dijo Cristo Jesús Amén Estamos hablando de la santidad Hemos sido apartados del mundo Israel fue llamado santo Porque se apartó de las demás naciones Nosotros somos separados del mundo Hemos sido llamados santos Porque hemos sido elegidos Por el Padre Elegidos según la presencia de Dios Padre Amén Mire yo no te estoy predicando esto Porque mire Usted puede venir pintada aquí hombre ¿Ah? Si ese no es problema mío Sino de su marido ¿Ah? Si él quiere que ande toda pintada Y que esté gastando Cien, doscientos dólares En maquillaje No es mi problema Pero te estoy diciendo una cosa Delante de Dios Estás en peligro De caer Esto es lo que la Biblia dice Amén No mejor ¿Cuál es el otro tema? Es que esto está bien duro Hermanos Nadie 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 sobre la faz de esta tierra Puede tener ese privilegio Que usted tiene Ser santo Nadie Mire cuando suene la trompeta Aquí se va a quedar la ONU Se va a quedar la OEA Se va a quedar la OTAN Se van a quedar grandes instituciones ¿Por qué? Porque son corruptas Son de aquí de la tierra La nariz la tienen aquí Usted que es santo Su mirada la tiene Hacia arriba Amén Va a sonar la trompeta Y los cementerios van a quedar vacíos Todo aquel que es cristiano Ese hoyo va a quedar abierto Porque vinieron los ángeles Sonó la trompeta Y se va para el cielo ¿Por qué? Porque fue santo Es santo Y seguirá siendo santo para Dios Amén Tenemos que tener mucho cuidado nosotros Yo puedo ir a un retiro Yo puedo ir a un evento de la iglesia Y allá voy a ver quizás gente Que anda mejor vestida La de gente de la calle Pero eso no me va a mover a mí Cada quien va a entregar su cuenta Pero una cosa si tiene que ser cierta Le dijo Pedro Cuando eligieron a los siete diáconos Dijo Elegid pues de entre vosotros A siete varones llenos del Espíritu Santo Para servir a las mesas Y nosotros Dijo Pedro ¿Qué dijo? Los doce Y nosotros Pedro hablando por los doce ¿Qué dijo? Persistiremos Oiga Persistir Es como cuando usted está tocando la puerta Y nadie le abre Pero persista Le van a abrir Y dijo Y nosotros persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Puede venir como quiere El hermano O la hermana Pero aquí siempre Se le va a decir la verdad Dios quiere gente Santa Yo te digo una cosa Mi hermano Esta noche O mi hermana Que estás aquí Es bien fácil Representar lo que tú Eres Porque cuando Y alguien me va a decir a mí Pero por qué tanto Con la mujer y la pintura Bueno también los varones Hombre Si usted Si el Mi pastor dice Vaya a todos los sugieres A quitarme los celulares A todos los hermanos aquí Y los vamos a revisar Y esta foto hijo Ay es que es una mesera Que me dijo Que le tomaron una foto Y aquí quedó Fíjate que aquí quedó Pero es una mesera De allá De tal parte Sabe que antes Los matrimonios Se divorciaban Por otras razones Ahora sabes Por qué se divorcian Porque ya no hay tiempo Para la esposa Solamente para estar Chateando en el Facebook Solamente mi suegro Le decía El Facebook Le decía Ya no hacen otra cosa La esposa Quiere que vayas A platicar con ella Porque hay algún problema Llegando a la casa De trabajar Ay vieja Vengo rendido Fungún Te encerraste en el cuarto Y empezaste a chatear Empezaste a ver cosas Esa es una basura Del diablo Y Dios dice que somos santos Y como tú eres santos Tienes que ser santos Tienes que ser santos Lo que te rodea Amén Mire cuando una mujer Se pinta Cuando una mujer Está queriéndose Transformar A través del repello Sabes que le está Diciendo a Dios Sabes que le está Diciendo Mira Dios No me gusta Como me hiciste Fíjate que yo le pongo Mejores adornos A mi cuerpo Mira Parece bruja de Halloween Aquí de las grandes uñotas Mire hermano Dice la palabra de Dios Mire Pedro A ti te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Que es Cristo La verdad Que Pedro había dicho Allí está fundada La iglesia Sobre la verdad Que Pedro había dicho Una verdad fundamental Que no tiene que ser cambiada Amén Le dice Sobre esta roca Edificaré mi iglesia La iglesia Tiene que estar edificada Sobre la verdad No sobre la mentira Eso de muchas cosas Que en la iglesia Se están practicando Son mentiras Son vanidades No hay como lo perfecto No hay como lo natural Amén Imagínense que hay mujeres Que son ojos negros De repente Llegan a la casa Con ojos amarillos ¿Ah? Y ya está Y ya hay que no Ojos negros Sí pero fíjate Que fui a tal parte Y me ensarté uno De color Y va que me veo bonita Ay Dios mío Satán Entonces le dice Pedro a ti te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre la verdad Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno Ah ¿Cuáles puertas? Ay el problema Es que no es No es la iglesia La que está tumbando Las puertas del infierno Es el infierno Que está tumbando Las puertas de la iglesia Que Dios reprenda al diablo Pero sabe Sabe que eso sucede ¿Por qué? Porque hay creyentes Que no tienen nada De santidad Viven una vida De libertinaje Hay iglesias De 10 mil De 15 mil miembros Pero cada quien llega Como le da la regalada Gana Esta iglesia Se llama iglesia Cordero de Dios ¿Sabe que dice El versículo? Juan así lo dijo He aquí El cordero de Dios Entonces tenemos Que practicar Para que ese letrero Que se ve allá Nosotros reflejemos Lo que dice El letrero de allá La iglesia Cordero de Dios ¿Sabe que yo no me avergüenzo De la iglesia Cordero de Dios? Me siento feliz Me siento contento ¿Sabe por qué? Yo hablaba de esta iglesia Allá donde yo predicaba Yo hablaba Y yo les decía Yo conocí una iglesia Tan linda Porque esa es la verdad Hermano Aquí se predica La palabra de Dios Como ella es Amén Israel Fue santo Porque fue Elegido Nosotros somos santos Porque somos Elegidos Amén ¿Quién vive? Ahora Israel dijimos Había sido Separado Desde las demás Naciones Y su santidad Equivaldría A no contaminarse Con la idolatría De las demás Naciones Amén Pero la santidad De Dios Es Vamos a leer Hermanos Una porción De la palabra Del Señor Para continuar El tema De la santidad Yo quiero Que usted Abra su Biblia Se ponga De pie En el nombre Del Señor Y abra Su sagrada Biblia En la primera Carta Del apóstol Pedro Capítulo Dos Verso Nueve Ya lo tenemos ¿Verdad hermanos? Bueno Vamos a leer La preciosa porción De la palabra Del Señor En el nombre Del Padre En el nombre De su santo Y bendito Hijo Y bajo la unción Del Espíritu Santo Nuestro Consolador Dice la palabra Del Señor Mas vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anuncien Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable El verso El verso Vosotros Que en otro Tiempo No erais Pueblo Pero que ahora Sois Pueblo De Dios Que en otro Tiempo No habíais Alcanzado Misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado Misericordia Así como Está Padre Que estás En gloria Señor Gracias Porque hemos Leído Tu bendita Palabra Señor Hemos leído Señor Una porción Tan linda De tu palabra Maestro Santo Que nos Enseña Que antes Éramos Una cosa Pero que Ahora Señor Somos Algo Mejor Padre Santo Algo Tan sagrado Dios Que no Hay Sociedad Sobre la Raza Humana Que pueda Alcanzar Señor Estos Grandes Privilegios Como lo Es tu Iglesia Padre Celestial Aquella Iglesia Que fue Comprada Con Sangre Señor Que fue Comprada No con Oro Ni con Plata Sino Con tu Preciosa Sangre Que derramaste En la Cruz Del Calvario Gracias Señor Gracias Amén Puedes Sentarse Quien Dijo Que no Somos Santos Nosotros No Hermano No Somos Santos Todavía Vamos Detrás De Una Santificación Bueno Lo Será Aquel Que así Lo Cree Yo Creo Que yo Soy Santo Usted También Verdad Pastor Todo Aquel Que ha Reconocido Que es Pecador Y viene A Cristo Reconociendo Su Pobreza Espiritual Reconociendo Su Desgracia Reconociendo Su Que era Una Escarcha Humana Pero que Viene A Cristo Cristo No Solamente Lo Perdona Lo Justifica También Lo Regenera También Y Lo Santifica También Amén Yo Le Dije A Usted Al Principio De Esta Enseñanza Hermano Yo No Quiero Que Usted Me Mire A Mi Como Alguien Como Un Como Un Viejo Regañador No No Me Gusta Hablar De Cosas Tan Sencillas Que Nosotros Podemos Dejar Hay Cosas Tan Terribles A Las Que Tenemos Que Enfrentarnos Pero Hay Cosas Tan Sencillas Que Nosotros Las Podemos Dejar Tenemos Que Formarnos Una Mentalidad Tenemos Que Tomar Una Decisión Hay Veces Tan Fuertes Hermano Pero Hay Cosas Tan Sencillas Una Muchacha Dijo Que No Aceptaba Cristo Porque Ella No Podía Dejar El Pantalón Y Usted Cree Que Eso No Es Fácil Que Cuesta Que Botes De Chirrango Viejo Hombre Venga Aquí Como Toda Una Cristiana Bien Linda O Yo No Estoy Diciendo Que Por eso Va A Perder Su Salvación Si Yo Voy A Una Construcción A Un Edificio A Trabajar Y De Repente Veo Una Hermana Con Un Pantalón Jean Trabajando Eso No Es Pecado No Está Trabajando En Una Construcción Yo No Voy Hermana Y Que Está Trabajando En Una Construcción O No Hay Que Ser Tan Extremista Yo No Es Que Sea Extremista Me Está Entendiendo Pero Que Ya Venga A La Iglesia Que Ya La Veo Allá Hecho Pineando Allá Con Un Pantalón Jean Bien Socadito Y Que Aquí Hermano Eso No Es De Un Santo Si Usted Jovencita Allá En El Mundo Se Puso Su Tatuaje Y Luego Viene A Cristo Y Yo La Veo Con Ese Tatuaje Yo No La Voy A Criticar No Y Cómo Se Va Arrancar El Pedazo De Carne Hombre Pero Que Ya Dentro De La Iglesia Se Va A Un Lugar De Eso Y Ya De Repente Viene Con Una Mariposa Por Aquí Ya Dentro De La Obra Mira El Versículo Que Leíamos Lo Que Dice Pedro Porque Vosotros Sois Ajá Cuando Dice Vosotros Sois Linaje Escogido Ya Desde El Momento Que Nos Escoge Ya Somos Santos Mire Vea Un Lugar Donde Van Calificando La Fruta Y Vea Una Plancha Usted Donde Van Todas Las Manzanas Pero Luego Vio Un Montón De Mujeres Ahí A un Lugar Y Aquellas Van Pasando Las Que Van Pasando Allá Son Las Buenas Manzanas Pero Las Entonces De Toda La Raza Humana Cristo Te Escogió A Ti Eso Significa Que Eres Santo Yo No Creo Es Hermano Es Que Nosotros Vamos Detrás De La Santificación No Te Me Adelantes Hombre Espérate Desde El Momento Que Cristo Te Perdonó Ya Eres Santo Amén Y Yo Les Hablaba De Un Término Que Se Llam Como Se Llam El Término Que Les Dije El Término Hebreo Kadosh Mire Yo No Puedo Ir Aunque Soy Hindú Indocumentado Pero Hay Hermanos Que Son Residentes Que Son Ciudadanos Pueden Ir Si La Iglesia Dice Vamos A Hacer Un Viaje A Israel No Se Pierda Es Oportunidad Hermano Váyase Mire Y allá Va a Ver Cosas Tan Lindas Me Entiende Ahora Si usted Va A Israel Y allá Usted Quiere Adorar A Dios Y Está Un Montón De Hebreos Y Usted Le Dice Kadosh 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 Los Hebreos Le Van Entender Ellos Saben Que Usted Está Diciendo Santo 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 Amén Eso Quiere Decir El Término Kadosh Ahora Ese Término Es Aplicado En Primer Lugar A Dios Yo Le Dije El Viernes Pasado Que Dios Es Santo Por Naturaleza Dios Dios Puede Ser Más Ni Menos Santo Porque Él Es Santo Por Naturaleza Amén Ahora Pero Usted Me va A Decir Hermano Y Porque En La Oración Modelo Que Cristo Nos Enseñó Dice Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Y De Ahí Santificado Que Es Lo Que Quiere Decir La Palabra De Dios Cuando Dice Que Nosotros Debemos De Orar Santificado Que Lo Quiere Quiere Decir Por Santificado Que Nosotros Tenemos Que Proclamar Que Dios Es Santo Debemos De Proclamarlo Cada Día Cada Noche A Cada Momento Mire Eso Es Lindo Hermano Que De Repente Usted Y Aunque Digan Que Usted Está Loco Pero Que Usted De Repente Está Trabajando Y Ahí Santo Es Tu Nombre Señor Y Yo Con El Hermano Chabelito Estábamos Comprando Un Café Ahora Porque Venimos Bien Cafeteados Cuando Llegamos Acá Y El Hermano Chabelito Me Estaba Hablando Hermano Fíjese Y Estaba Alguien Que Nos Estaba Viendo Ahí Y Reía Y Oyendo Y El Hermano Chabelito El Se Llegó El Concepto De Que Nosotros Somos Cristianos Porque Hablamos De La Palabra De Dios Entonces Dice El Señor Padre Nuestro Que Cuando Ores Dice Que Oremos Así Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Oiga Nuestro No Mío Nuestro Es De Todos Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre En Otras Palabras Tenemos Que Decir Señor Tú Eres Santo Señor Tú Eres Santo Es Proclamar La Naturaleza Santa De Dios Eso Es decir Santificado Sea Tu Ese Debe Ser Nuestro Lenguaje Amén Ahora Kadosh Es La Naturaleza Es La 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 Naturaleza De Dios El Es Santo Ser Santo Porque Yo Soy Santo Amén Bien Entonces Dijimos Que es un Término Que se Relaciona Con Dios Ahora Hablar De la Santidad De Dios Es Hablar De la Santidad De la Trinidad Es Santo El Padre Es Santo El Hijo Y es Santo El Espíritu Santo Porque Bien Importante Hermanos Si yo Gracias Al Señor Dios Le puso Esta Visión A mi Pastor De que Estudiáramos Esta Doctrina Sabe Por qué Porque Mientras Nosotros Estamos Aprendiendo En cuanto A la Santidad Hay Religiones Que están Queriendo Tirar Por el Suelo La Santidad Y la Perfección De Dios La Biblia Dice Que Satanás Es Más Peligroso Cuando Se Transforma Como Ángel De Luz Y Uno De Los Grandes Enemigos De La Santidad De Dios Son Los Testigos De Jehová Miren Cuando Tiene Ustedes Tiene Una Biblia Versión Nuevo Mundo De Los Testigos De Jehová Nadie La Tiene ¿Se acuerda? No sé Si hermano Pastor Si se acuerda Que una vez Dimos una Enseñanza Acerca De Una Sexta Falsa Y yo Traje Una Versión Nuevo Mundo Y el Hermano Jaimito Blanco Yo lo Pude Que él Fuera Leyendo Los Versículos Bíblicos Mire Son Tan Satánicos Por eso Lo que dice Mi Pastor Es una Deberíamos De aprovechar Bien el Tiempo Nosotros Mire Yo No Es que Yo Sepa Hermano Pero como Dice Mi Pastor Para traer Una Enseñanza Aquí Hay que Rebuscarse Yo Si No Si Encuentro Algo Que Me Contradiga Algo Yo No Lo Traigo ¿Sabes Por qué? Porque Usted Viene Aquí Para Aprender Una Verdad Si Traemos El Taco Lleno De Mentira No Lo Vamos A Llevar Más Soplado De Aquí Nosotros Tenemos Que Ser Realistas Si Yo Hay Algo Que No Lo Encuentro Y Que No Tengo La Capacidad En Mi Mente De Llegar Hasta Sacar El Extracto De Esa Verdad Yo No Se La Trago Algo Porque Como Dijo Mi Pastora Ahorita El Maestro Forma El Carácter Del Alumno Amén Mire Los Testigos De Jehová En Isaías Capítulo Nueve Versículo Seis Creo Que Es Allí Donde Dice Porque Un Niño Nos Es Nacido Hijo Nos Es Dado Y El Yo No Me Acuerdo Cómo Bien Dice Y Será Su Nombre Llamado Y Su Principado Correcto Pero Ellos Lo Dicen De Otra Manera Yo Se Lo Estaba Como Queriendo Decir De Acuerdo A La Versión Nuevo Mundo Pero Dice Y Será Su Nombre Dios Fuerte Refiriéndose A Cristo Va Ellos Se Refieren A Cristo Y Yo Platicando Con Uno De Ellos Yo Le Dije Y A Quien Se Refiere Usted En El Capítulo 9 Versículo 6 De Isaías A Jesucristo Me Dijo Pero Aquí Lo Escribe Refiriéndose A Cristo Lo Escribe Con D Mayúscula Si Me Dijo Vaya Pero Luego Nos Vamos A San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Y 2 Y Dice En El principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios A Quien Se Refiere Aquí Le Dijo A Cristo Me Dijo Ah Vaya Pero Porque En Isaías Lo Escribe Con D Mayúscula Y En San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Lo Escribe Con D Minúscula Me Dice Ah Es Que Cuando Isaías Lo Profetiza Allá Él No Había Venido A Nacer En El Vientre De María Pero Cuando Ya Nace Y Toma Forma Humana Él Se Rebajó En Santidad Ah Por Eso Es Si Entonces Para Usted Jesucristo Es Dios Pero Pequeño Le Dijo Si Me Dijo Él No Está En La Capacidad Del Padre Porque Él Es Un Dios Pequeño Por Eso Se Escribe Con D Minúscula Pero Él Es Dios Le Dijo Si Pero Pequeño Pero Usted Me Sostiene Lo Que Me Ha Dicho Si Se Lo Sostengo Me Lo Sostiene Bíblicamente Si Se Lo Sostengo Bíblicamente Quien Creó A ese Dios Le Digo Lo Creó Jehová Vaya Usted Ya Me Dijo Como Hombre Que Se Sostiene En Lo Que Ha Dicho Si Ahora Léame Le Digo Isaías 43 10 Y Se Va A Leer Isaías 43 10 Y Dice Isaías 43 10 Vosotros Sois Mis Testigos Dice Jehová Y Mi Siervo A Quien Escogí Dice Así Hermano Noé Para Que Me Conozcáis Y Creáis Dice Así Ajá Y Entendáis Que Yo Mismo Soy Antes De Mi No Fue Formado Ni Y Entonces Yo Le Digo Pero Usted Me Dijo Que Jehová Había Creado A Jesús A Ese Dios Pequeño Y Jehová Dice Allá Que Él No Ha Creado Ningún Otro Dios Y Usted Ya Me Dijo Que Lo Creó Y Se Rascó La Cabeza Mire Este Versículo No Lo Había Ya Do Yo Me Dijo Si es Cierto Si Jehová Dice Que Él No Ha Formado Dios Y Usted Porque Me Viene Diciendo A mí Que Jehová Formó Jesús Y Él Dice Que No Ha Formado Otro Dios Y Para Mí Y La Biblia Dice Que Cristo Es Dios Sabe Que Ellos En Su Teorilla En En Su Doctrina Falsa Están Minimizando A Cristo Y Si Minimizan A Cristo Están Minimizando Sus Atributos Y Su Santidad Amén Entonces Nosotros Creemos Que Cristo Es Dios Cuando La Biblia Dice Santo 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 Solo Lo Dice Tres Veces Amén Esto No No Como Los Católicos Jesús Marilla Y José Este Padre Hijo Y Espíritu Santo Porque Tres Son Los Que Dan Testimonio En El Cielo El Padre El Verbo Y El Espíritu Santo Y Estos Tres Son Amén Bueno Dijimos Que La Santidad De Dios No Está Sujeta A Cambio Israel Había Sido Separado De Las Demás Naciones Y Su Santidad Equivaldría A No Contaminarse Con La Idolatría De Las Demás Naciones Amén Amén Hermano Ahora Cristo En Su Naturaleza Divina Él No Podía Pecar Verdad Pero Cuando Tomó Forma Humana No Dígalo Dígalo Hermano No Vea Aquí Estamos Aprendiendo Todo Dígalo ¿Cuál Es Su Concepto Ajá Ajá Amén Sí Pero Podía Haber Pecado La Pregunta Es Él No Pecó Pero Podía Haber Pecado ¿Ah? Dos 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 Por eso Le digo Este bien Importante ¿Ah? Dígame Hermano Francisco Póngaseme De pie Y que lo Oigamos Todos Ahí viene Hermano Francisco Qué bonito Es Versículo Ahí Está Pero Esa base La agarra Usted Hermano Yo quiero Que me Aclare Bien El Versículo Usted Lo Entiende Cómo Tengo 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 No está muy claro ahí Porque como que injustamente Pero Dios lo justificó Como si pecó y luego Dios lo justificó Mire yo lo que quiero es una cosa No se me pongan nerviosos Estamos aprendiendo hermano Francisco Y la iglesia quiere oírle Él fue tentado en todo pero no pecó ¿Quién fue el que dijo que él no podía pecar? Mano René ¿Qué pasó Mano René? Él no podía pecar ¿Se lo dijo a Arón o es que Moisés lo está diciendo? Él no podía pecar Como que está algo dividido el asunto va Él podía pecar Va Mire hay un versículo bíblico Dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siento en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que tomando forma de hombre Se humilló a sí mismo Amén Oiga la expresión Se humilló a sí mismo Él no se humilló como un pecador Mire yo le voy a explicar algo Una vez había un hombre que iba caminando por un camino Y vio un gran nido de hormigas Y se quedó mirándolas él Y vio el gran alboroto Y él dijo ¿Qué problema tendrán estas hormigas? Y yo les quisiera ayudar pero no puedo Soy muy grandote yo Para meterme en el nido y poder descubrir cuál es el problema Y se le vino a la mente Aquí solamente hay una solución Que yo me haga hormiga Eso fue lo que hizo Dios Cristo Dios Se hizo hombre Pero él no perdió sus atributos Él no dejó su deidad Cubrió su deidad con la naturaleza humana Amén Pero aunque él era humano Él no podía pecar Él no podía pecar Porque aunque tomó forma de hombre Él se es santo Él no dejó su naturaleza santa Pero usted me va a preguntar ¿Y entonces qué de las tentaciones? ¿Entonces por qué fue tentado? ¿Sabe por qué Jesús fue tentado? Para que usted no se avergüence De levantar la mano y decir Yo creo en ese Dios vivo Yo creo en ese Dios santo Y tres veces santo Aleluya El diablo se equivocó El diablo creyó Que así como derrotó al primer Adán Así iba a derrotar al segundo Adán Y se equivocó el diablo Gloria a Dios Satanás dijo Si le gané A aquel Adán Que estaba en el huerto Lleno de grandes comodidades ¿Cómo no le voy a ganar a este Que está en el desierto Y tiene una gran hambre? Mire La primer La primer Dígame hermano Sí Ah ¿Qué tiene que ver la santidad Con la perfección? Sí ¿Qué tiene que ver la santidad? Esa es su pregunta hermano No es difícil No hermano No, no, no ¿Sabe por qué a veces lo hallamos difícil? No Es que mire Es que si usted me va a decir a mí Que es bien difícil Porque hay alguien que no acepta Hermano Es como que yo quiera darle la vista A un ciego Si la Hay un refrán que dice Que no hay peor ciego Que aquel Que no quiere ver Ahora Es como si hay alguien Que fuera duro Que no quiere aceptar a Cristo Que viene a los cultos Pero no quiere aceptar a Cristo Entonces Y yo digo Hay una campaña evangelística Con Josué Lo voy a llevar Y ahí va a aceptar Si él es duro de corazón No va a aceptar Aunque venga allí Y llevársela Ahora Yo le voy a explicar Un versículo bíblico Yo le voy a explicar Un versículo bíblico Ah Yo le dije No se me adelante No se me adelante Vamos Estamos estudiando Lo que es la santidad Yo no me le puedo Adelantar a usted A hablarle De la santidad absoluta Y ahí voy a revolver La santidad Que se busca Esto es un proceso Es que la Biblia Mire Yo le voy a dar Un consejo a usted Cuando usted estudia La Biblia No le estudia El molote Váyase por etapas Por ejemplo Fíjese Estaban estudiando Los pactos Hay que estudiar Primero un pacto Y después otro pacto ¿Me entiende? Pero si usted Primero lee un pacto Y se va Al último pacto No le va a entender Es como que usted Lea solamente La carta a los hebreos No le va a entender Si no estudia El libro de Levíticos ¿Me entiende? Existen siete dispensaciones La dispensación De la inocencia La dispensación De la conciencia La dispensación Del gobierno humano La dispensación De la promesa La dispensación De la ley Perdón La dispensación De la del gobierno De la promesa La dispensación De la ley Que son seis Y la dispensación De la gracia Y la dispensación Milenial Son siete dispensaciones Usted tiene que ir estudiando Una por una La Biblia se estudia A través de procesos Entonces ¿Qué sucede? Hay que tener un orden Para estudiar la Biblia Ahora La pregunta suya Yo se la voy a contestar Con un versículo bíblico Mire lo que dice Filipenses Usted me hablaba En cuanto a la perfección Mire lo que dice Filipenses Capítulo 3 Verso 12 No que lo haya Alcanzado ya ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Se está refiriendo A la perfección Absoluta No es que ya Estemos a la medida De Cristo No Esa es una lucha A eso A eso iba a entrar yo Con aquella santidad Que se busca Ya usted fue santo Desde que fue elegido Pero hay una forma De santidad Que usted tiene Que buscarla Luchar cada día Entonces Pablo dice En cuanto a la perfección Absoluta Dice No que lo haya Alcanzado ya Mire como dice Ni que ya Sea perfecto Sino que prosigo Por ver Si logro Hacer aquello Por lo cual También dice Por ver si logro Hacer aquello Para lo cual Fui también Ha sido Por Cristo En otras palabras No que ya Seamos perfectos En santidad Somos santos Pero no perfectos ¿Por qué somos santos? Porque desde el momento Que usted aceptó A Cristo El Espíritu Santo Hermanos Hace una obra Tan linda En usted Ya usted Si ahora Aceptó A Cristo Ya Ya Cristo Ya lo justificó Ya Cristo Ya usted Tiene un nuevo Nacimiento Eso significa Que si acepta A Cristo Esta noche Y Cristo Viene en la madrugada Usted se va Con el Señor Ahora Si Está bien Su pregunta Y es bien Interesante Porque hay quien Dice No hermanos No es que ya Seamos santos Sino que Vamos luchando Mire luchando Y que tal Y aquellos Que tienen una noche De haber aceptado A Cristo Y el siguiente día Viene el Señor Por su iglesia Como no han luchado Se van a quedar Los pobrecitos Yo les expliqué Que por eso Israel Era llamado Santo Porque había sido Separado De las demás Naciones Oh correcto Por eso Yo les dije Al principio Que usted Es santo Desde que Aceptó A Cristo Ha sido Separado Para Dios Pero eso No significa De que porque Usted Ya aceptó A Cristo Ya es santo Bueno como Ya soy santo Yo aquí Me quedo Manos Entonces Se va a entrar En el pecado Del conformismo Cristo No lo llamó Para que esté Sentado En esa No como no Hermano Si lo llamó Para que esté Sentado Pero eso No significa Que no puede Estar apto Para cualquier Servicio Usted se bautiza En agua Y usted ya está Apto Amén Pero si es Conformista No yo no me Bautizo Porque al bautizarme Me van a decir Que trabaja En la iglesia De Ujera Y a mí no me gusta Eso Es que ya es santo Ahora Mírenlo Ahora mire Como dice el versículo No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea Perfecto Pero mire El 15 Como dice Mire el versículo 15 O El 12 Mire lo que dice El verso 15 En el versículo 12 Dice que no es Perfecto Verdad Pero y en el Versículo 15 Que dice Hasta ahí Hasta ahí Y no dijo allá Que no era perfecto En el 12 Dice que no es Perfecto Y en el 15 Dice Ahora los que Somos perfectos Bueno y que es Lo que quiere Pablo Mire Cuando él Dice No que lo haya Alcanzado ya Se está Refiriendo Perdón Se está Refiriendo A que no ha Llegado A la estatura De Cristo Lo que dice Juan Amados Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha Manifestado lo que Hemos de ser Que la Perfección Absoluta Aún no se ha Manifestado lo que Hemos de ser Tengamos paciencia Sigamos luchando Ah Hasta que el día Se hace Perfecto Que es cuando Estemos Con Cristo Y Juan Dice Entonces le Veremos Tal Ah Entonces ya Vamos a estar En una Perfección Absoluta Ahora pero Pablo dice En el versículo 15 Ahora dice Mire como dice Así que Todos los que Somos perfectos Esto mismo Sintamos Ahora Pablo dice Pablo dice No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya Sea perfecto Amén Entonces Hay una Perfección Absoluta Y ya hay una Perfección En la cual Se tiene que Estar luchando Amén El diablo Puede traer Cualquier clase De basura Pero como usted Es una persona Que ha sido Llamada Ha sido Separada Para Dios No, no, no Yo no puedo Hacer para eso Nosotros como Cristianos Tenemos que ser Listos Mire Allá en Maquihue Perdón hermano Que mencione Sus tierras Natales Allá No vaya a andar Un día Yo en El Salvador Y el hermano Diga Miren ese hombre Que está ahí Péguenle una buena Y eran como hablaba De Mire, mire hermano Como cristiano Yo le voy a decir algo Nosotros no tenemos Que aceptar Las ofertas Del mundo Allá La iglesia Católica Apostólica Romana Tiene una estrategia Para poder Involucrar A la iglesia Evangélica Y saben Que hacían Llegaban Llegaban Con toda clase De proyectos Con toda clase De proyectos Y mi suegro Y allí Agarrando Láminas Que agarrando Costaneras Que agarrando Aquí Una tela Para un vivero De pescado Y le digo yo Y eso De donde viene Suero A la iglesia Católica Me dijo Tello Que trae esto Tenemos que Tener cuidado Porque ellos Lo hacen Con un propósito Ellos lo hacen Con propósito No me dijo Y que va a hacer Esto Me dijo Si esto No es pecado Vaya Pues le digo yo Nosotros tenemos Que ser inteligentes La Biblia Dice Sed mansos Como palomas Y prudentes Como serpientes De repente A todos Los que le habían Dado cositas Ahí pasó El catequista Y dijo Que fueran A Conchagua Que tenían Una reunión Con el sacerdote De Conchagua Ya ve Que tiene que hacer Un evangélico Lavado Con la sangre De Cristo Estar oyendo En un seminario Católico Verdad que no Para eso Tenemos la iglesia Instruyámonos En la iglesia Donde Cristo Ha puesto Un pastor Amén Amén Hermano Entonces Estamos claros Mano Julio Allí ¿Verdad? Entonces Hay una perfección Que tenemos Que luchar Yo sé Mi hermano Yo sé Entonces Estamos en el En el caso De que si Cristo Podía pecar Y algunos Me dijeron Que sí Otros Me dijeron Que no Mire Yo No soy Este La gran Pero me preocupa Eso Porque el Cristo Que lo salvó A usted Es el mismo Que me salvó A mí Entonces Yo tengo Que predicar A un Cristo Impecable Amén Ahora Y yo le dije A usted Y llegamos A la En lo concreto Llegamos a entender De que Cristo No podía pecar Pero luego Viene la pregunta Y las tentaciones Porque fueron Pues Para dar un ejemplo Mire yo había Entendido diferente La pregunta Manuelito Y es verdad Pero ahí le faltó Una palabra La palabra La palabra Si usted Tenía que decir Que cambiarla Por no Es para darnos Un ejemplo De que no Podía pecar Fue chiquito Manuelito El errorcito Ahí hizo Las dos letras Va Fue para enseñarle A su iglesia Que él Él no podía Pecar No podía pecar Sabe por qué Porque un Cristo Pecable Sería Un Dios Pecable Entonces Entonces a Cristo El hecho De que él Pudiera pecar Lo descalificaría Como salvador Entonces caemos En el error De los católicos Que ellos dicen Que María Intercede Y María No intercede María Necesitó Un intercedor María No salva María Necesitó La salvación Y si Cristo Fuera un Cristo Pecable Él También Hubiese Necesitado De un salvador Él No podía Pecar Amén Él No podía Pecar Filipense 2 5 Dice Cristo No peco Amén Pablo Dijo Cristo No conoció Pecado Pedro Dijo Que Cristo No hizo Pecado Y Juan Dijo Que no Conoció Pecado Amén Miren Una ocasión El Señor Díganme hermano Iba a preguntar Algo hermano Ajá Si pero no 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 Estuvo en un mundo Pecaminoso Pero no en un cuerpo Pecaminoso Si pero no a Jesús Pero no a Cristo No 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 podía nacer en un cuerpo Pecaminoso Está bien Yo le entiendo Hermano Francisco Queremos a veces El tiempo es bien corto Y queremos dar una declaración Bien positiva Y somos humanos Yo le entiendo Varón Y quiere valor Hermano Quiere valor Amén Entonces Fue lo que dijo Manuelito Fue para darnos Un ejemplo Que Cristo No podía Pecar Amén Sabe por qué Él no tuvo Una palabrita Que tenemos nosotros Concupiscencia Él no la tuvo Nosotros si la tenemos Y como dijo El hermano No somos perfectos Absolutos Nosotros vivimos Peleando Con nuestra propia Concupiscencia Amén Estamos peleando Estamos peleando Usted se va al shopping En el tiempo de verano En el gran calor Y usted va a ver Una señorita Que la minifalda aquí Y usted va a caminar Ay Señor bendito ¿Ah? Entonces ¿Por qué? Porque vivimos En un mundo Contaminado Por la maldad Amén ¿Me está entendiendo? Ahora Yo no puedo Venir aquí Y decirle Como Como Alguien puede No hermano Es que para vivir Esa santidad Solo encerrándose En una cueva Ya en una montaña Mentiras Tampoco Porque tiene Mente ¿Ah? Eso significa Que estamos Luchando En una Perfección Relativa Estamos sujetos A cambios Amén Ahora ¿Qué sucede? Pues La mirada Es que tenemos Que tenemos Que llegar A esa perfección Absoluta Como dijo Pablo No que lo haya Alcanzado ya Amén Vivimos luchando Usted viene aquí A oír palabra De Dios Porque usted sabe Que aquí Se edifica Usted sabe Que aquí Se instruye Usted sabe Que aquí Siente la gloria De Dios Usted sabe Que aquí Siente aquellas Cosas Que el Espíritu Santo Le da Y eso le da Fortaleza Amén Eso le da Fuerza Para seguir Luchando Hasta que Cristo Venga Por su Iglesia Amén Y así Vamos a seguir Luchando Amén Entonces Las tentaciones Hacia nuestro Señor Jesucristo Fue para Probar Que Él No podía Pecar Amén El Señor Jesucristo Pudo decir Una expresión Que nosotros No la podemos Decir Dijo el Señor En una ocasión Que iba con Sus discípulos Allá viene El príncipe De Ah les dijo Antes les dijo Ya no estaré Más con vosotros Ya han leído Eso ustedes Verdad Los que son Lectores Hermano Lea la Biblia Cuantos Leen la Biblia Levanten La mano No pero Levanten A los que Si leen La Biblia Si está Bueno hermano Yo sé Que leemos La Biblia No la Tenga Ahí para Guardar Fotos No Si ahora No lo ocupas De ahí En el teléfono Ahí guardan Todo Pero guardan Otras clases De documentos Ahí que la Biblia Para eso Sirve Dijo el Señor Jesucristo Ya no Estaré Más con Vosotros Porque allá Viene el Príncipe De este Siglo Y él No tiene Nada De él En mí Oiga Cómo Nosotros Podemos Decir Eso No lo Podemos Decir Pero el Señor Dice Ya no Voy a Estar Más Con Vosotros Porque allá Viene El Príncipe De este Mundo Y él No tiene Nada De él En mí Amén En otras Palabras Jesucristo Le dijo A los Fariseos ¿Quién De ustedes Me redargulle De pecado? ¿Ah? Pero que lo Diga yo Ay hermanito ¿Ah? ¿Se acuerda Mano Nelson? Como dijo Mi pastor En una ocasión Usted Supiera La pieza Que era yo Si aquí Estamos Por pura Misericordia De Dios Hermano Amén Aquí no Estamos Porque somos La última Soda Del desierto Aquí Estamos Nosotros Porque un día Reconocimos Que éramos Pecadores Y necesitábamos La ayuda De nuestro Cristo El Rey De gloria Amén Por eso Estamos aquí Ahora La sugerencia De la capacidad O posibilidad De pecar Descalificaría Cristo Como Salvador Un Cristo Un Cristo Pecable Un Cristo Pecable Decir Que podía Haber Pecado En negar La santidad Absoluta De Dios Mire lo que dice Primera Timoteo 3 16 Leámoslo Primera Timoteo 3 16 Ya usted Conoce Este versículo Indiscutiblemente Indiscutiblemente No hay que discutir Esto hombre Grande es el misterio De la piedad Dios Fue manifestado En carne Mire Entonces cuando Jesús Andaba caminando Por las calles De Jerusalén Sabe que Dios Andaba caminando Por las calles De Jerusalén Amén Quien vive Y a su nombre Bendito el Rey De Gloria Amén Bueno Ahora vamos a Hay hermanos La santidad En el hombre Vamos a hablar De la santidad En el hombre Cuando el término Santidad Es aplicado A los seres humanos El sentido Es diferente No se trata De una santidad Propia Lo que estaba diciendo El hermano Cuando hablamos De una perfección Estamos Eso envuelve Todo Madurez Santidad Esa es la perfección Amén Entonces Nosotros vamos Luchando hermano Por alcanzar Aquella meta final Amén Vamos luchando Metiéndonos Más en la santidad Entonces Dijimos Cuando el término Santidad Es aplicado A los seres humanos El sentido El sentido Es diferente No se trata De una santidad Propia Sino de una santidad Derivada De Dios Por ejemplo Cuando hablamos De una santidad Derivada De Dios Yo le hago Una pregunta Que se saca De la leche De la vaca Que eso Crema Cuajada Eso significa Eso quiere decir Que esos son Los derivados De la leche Entonces Entonces nosotros Somos santos Porque Dios Nos separó Dios nos apartó Pero vamos Luchando Amén Por alcanzar Esa santidad Perfecta Cuando estemos Allá Delante De nuestro Señor Amén Amén Amados hermanos Mire para Para entender Esto hermanos No crea Que esto es Almolote Hay que estudiar Algunos términos Para entender Esto ¿Por qué? Porque la Biblia Hermanos La Biblia Hay palabras Que vienen Del Hebreo Y hay palabras Que están En el Griego Y ya nosotros Hablamos El Castellano Amén Por eso es que A veces existe Una gran confusión Hermanos Vaya por ejemplo Yo le voy a poner Un ejemplo Yo le voy a poner Para que usted vea Y a veces Por eso es que A veces discutimos No hermanos Es que la Biblia Dice aquí Que la Biblia Dice allá Vayámonos Al término Amén Hay que investigarlo Seguro Por ejemplo Un testigo De Jehová Le dice a usted Mire varón Si Dios Solo es uno La Biblia Dice que solo es Jehová Y usted le dice Pruebemelo con la Biblia Mire lea Lo que dice De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Y ya viene usted Y lo lee Si aperta Que dice Chinchilla De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Capítulo 6 Versículo 4 ¿Cómo? Ajá Vaya Y ahí nos dejó callados Si, si es verdad Si así dice la Biblia Pero que sucede Porque usted lo leyó En español Dice usted Es verdad Pero recuerde Que el antiguo Testamento Fue escrito En hebreo Pero ¿Qué quiere decir Este versículo? Sacándolo Del hebreo Al español Hermano Por eso es que Han nacido Doctrinas Erróneas Porque se van A un versículo Hallaron un versículo Bíblico Y allí fundaron La doctrina Nosotros Nosotros enseñamos Si nosotros Aprendemos una doctrina Pero no porque Encontramos un versículo Bíblico Si no porque Encontramos una base Fundamental Amén Basada no en un Versículo Si no en una Gama de versículos ¿Ah? Me dice un testigo De Jehová Miren me dijo Dice la Biblia En Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Si es verdad Le digo Y para usted Que quiere decir Ese versículo En español Pues si Que Jehová Uno es Si pero en el Original hebreo Que como Como lo leían Los hebreos Hay que irse Hermanos A investigar Si usted le gusta Investigar Métase Y no solamente Porque encontré El versículo Pero mire hermano La Biblia dice A que iré Estúdialo Estudia el Constecto El contexto Bíblico Ahora que dice Oye Israel Elohim Adonai Ejid Oye Israel Elohim Adonai Ejid Pero me dijo Y me dejó Alquilando Potrero Y me dijo Mire Sabe Que quiere decir Oye Israel Nuestros Señores Dioses Nuestros Señores Uno Es Amén La palabra Elohim Es en plural Es una palabra Plural Plural Cuando dice Y dijo Dios Hagamos al hombre Era plural Es Elohim Ajá Descendamos pues Y confundamos allí Su lengua Plural No singular Entonces el verso Dice Oye Israel Elohim Adonai Ejid La palabra Adonai Es una palabra Compuesta La palabra Adon Quiere decir Señor Y la palabra Adon Ay Le aumenta Las dos letritas Adonai Quiere decir Señores Oye Israel Nuestros Señores Dioses Nuestros señores Uno Son Esto no es solo De gritar Para que yo le venga A usted a decir Una verdad Yo no es que Yo no sé Hermano Yo no quiero que usted Me mire como un exégeta Yo no lo soy No quiero que me mire Como un maestro No lo soy Soy una persona Que estoy aprendiendo Igual que usted Pero ayúdeme Analicemos la Biblia Estudiemos Entonces Cuando hablamos De la santidad En el hombre Estamos hablando De una santidad Derivada de Dios Amén Entre más Entre más Nos acercamos A Dios Más vamos a sentir Esa santidad Entre más Buscamos a Dios Más vamos a sentir Esa presencia Llena de gloria Mire hermano Una vez yo estaba Leyendo un libro De una mujer Y mire Y nosotros Hasta hoy Luego La iglesia Se ha preocupado Pero antes Hermano Tal vez no Porque no No, no, no La iglesia Siempre ha tenido Al Espíritu Santo Que nos ilumina Que nos ayuda Pero la Biblia Dice que la senda Del justo Cada día Va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Y yo estaba Leyendo que Esa mujer Yo no le voy a Explicar todo Lo de esa mujer Pero ella era Miembra de una Iglesia satánica Y se le dio La orden De que fuera A tener una reunión A Alemania Con unos Miembros De la iglesia Satánica Allá en Alemania Pero ellos No sabían Ni jota De alemán Pero mire Cómo son Y la mandan A Alemania Y ella No sabía Nada de alemán Pero esa Era la orden Y se va La mujer Cuando llega Allá Y se reúne Con los líderes Empieza a hablar En alemán ¿Me entiende? Entonces La Biblia Dice que Nosotros Hemos recibido El don De lenguas Y la gente Si anda Peleando Y peleando No hermano Es que esto es así Esto es allá La Biblia Dice que Cuando descendió El Espíritu Santo Todos hablaron En nuevas Lenguas ¿Qué quería decir eso? Que si yo soy Salvadoreño Y hubiera estado allí Allí hubiera habido Uno que hubiera hablado En castellano Y aunque era hebreo Fue una dispensa Fue una repartición De lenguas Pero no lenguas Angelicales Eran lenguas Que usted Si venía Desde Persia Si usted venía De Alejandría Si usted venía De otra parte Usted les entendía Porque era una lengua Ese era el don De lenguas ¿Me entiende? Y un hermano Contaba Que una vez El patrón Le dijo Mira Yo quiero que vaya Le digo Y predíquese En la iglesia Porque trabajaban En la misma compañía Quiero que vaya Le dijo Pero yo no sé Ni papa De inglés Y le dice No confías En el Espíritu Santo ¿Cómo no? Entonces Y empieza El hermano A orar Señor ¿Cómo hago? Y él sentía En su corazón Que le decía Ve Yo estoy Contigo Y se va Y cuando llega Todavía le dice Pero hermano ¿Y yo cómo voy a hacer Si yo no sé Hablar inglés? Confía En el Señor Y él estará Contigo Y agarra El micrófono Y va a hablar Un inglés De universidad ¿Ah? Hay que conocer Las dimensiones Del Espíritu Santo Amén Entonces Hasta Hasta hace quizás Unos 40 años Allá se andaban Peleando Por tantas cosas Y llegó a convertirse En un fanatismo Hermano De que el que hablaba En lengua Era más santo Que los que no hablaban Eso no es así Entonces Nosotros tenemos Que luchar Hermanos Por esa perfección La santidad En el hombre Dijimos Cuando el término Santidad Cuando el término Santidad Es aplicado A los seres humanos El sentido Es diferente No se trata De una santidad Propia Sino de una santidad Derivada de Dios Entonces El término Kadosh Significa cortar O separar Eso significa Que la persona O el objeto Ha sido separado Para Dios Para Dios Entonces Ya nosotros Venimos a ser Santos Y mire Hermano Dios es tan Celoso En aquello Que él escoge Para ser Santo Por eso Nosotros Tenemos que Tener cuidado Mire Usted hermano Quizás se siente Mal O quizás Se ha sentido Mal De repente Yo el viernes Pasado Estaba hablando De aquella basura Que trae el diablo Yo sé que hay hermanas Quizás que tienen Algún desperfecto Y quieren cubrirlo Con algo Yo no estoy hablando En contra de esa hermana O de ese hermano Que quiera Yo no, 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 no Yo no quiero Ser extremista Pero hay veces Hermanos Que sin necesidad Aplicamos a nuestra vida Cosas que ni las necesitamos Y son pecado ¿Me entiende? ¿Qué necesidad Tengo yo Como cristiano De hacerme un hoyo En la oreja Y ponerme un arito? ¿Ah? Ay hermano Pero es que usted Mire hermano Satanás está atacando Tanto la iglesia Yo oí un mensaje De un predicador argentino Que se llama Ricardo Di Rocco ¿Sabe qué dijo Ricardo Di Rocco? Que José Cuando estuvo en Egipto Tuvo que cortarse el pelo Y tuvo que pintarse Porque se fija Que los egipcios Hasta se pintan los ojos Que José Tuvo que cortarse el pelo Y tuvo que pintarse Para poder ser aceptado En la sociedad egipcia Eso es antibíblico ¿Ah? ¿Sabe por qué José Fue aceptado En la sociedad egipcia? No porque se pintó Sino porque la Biblia dice Lea la historia Porque Jehová Estaba Con José ¿Ah? Si Dios está contigo Tú no necesitas Basura del diablo Para vivir en santidad Amén Somos la iglesia de Cristo Separada del mundo Amén Entonces dijimos El concepto Es diferente Miren lo que dice Daniel Capítulo 5 Versículo 5 Hablando Hablando Desde que Dios Nos escoge El término Kadot Significa Separar O cortar Eso significa Que la persona O el objeto Ha sido Separado Para Dios Daniel Capítulo 5 Versículo 5 Mire como dice Mire como dice Mire como dice Ya nos vamos a ir A mi me faltan 5 minutos Para terminar Esta clase Y tú El 22 Mire como dice Desde el 22 Y tú Su hijo Belsasar No has humillado Tu corazón Sabiendo esto Sino que Contra el Señor Del cielo Te hacen Sobervecido E hiciste Traer delante De ti Los vasos De su casa Y tú Y tus grandes Tus mujeres Y tus concubinas Bebiste y vino En ellos Además de esto Diste alabanza A dioses De plata Y de oro De bronce De hierro Y de madera Y de piedra Que ni ven Ni oyen Ni saben Y al Dios En cuya mano Está tu vida Y cuyos son Todos tus caminos Nunca Honraste Nabucodonosor Sitió a Jerusalén Y cuando Nabucodonosor Sitió a Jerusalén Se trajo Los vasos Consagrados Del templo Los que servían Para Aquellas Cosas Que celebraba Israel En el templo Entonces Nabucodonosor Se los llevó Para Babilonia Y cuando murió Nabucodonosor Belsasar Se le ocurrió Hacer una fiesta Y cuando estaba Allá bien Entrado Le dijo A los sirvientes Vayan a la casa De mi papá Y traigan los vasos Que el trajo De Jerusalén Para que bebamos Vino en ellos Y empiezan Ellos a beber Vino Y empieza a beber Cuando de repente Vio una mano Que escribía En la pared En el encalado De la pared Como decía La escritura Mene Mene Tequelu Parsin Pesado Fuiste En balanza Y fuiste Hallado Falto Amén Y le dice Pesado Fuiste En balanza Y fuiste Hallado Falto Tu reino Ha sido Quitado De ti Y dado A los medos Y a los persas Porque Quizás Belsasar Ya era malo Pero lo que hizo Esa blasfemia Llegó hermanos Hasta la presencia De Dios Y Dios Se enojó Sabe que Dios Se enoja Cuando él Nos ha separado Él nos ha apartado Nos ha justificado Nos ha regenerado Nos ha santificado Para que le sirvamos Somos vasos De honra Amén Mire cuando el grupo De alabanza Cuando el siervo El hermano Que toca Estos teclados Estos teclados Son santos Todos los instrumentos Aquí Son separados Son apartados Para la adoración A Dios A través De la alabanza Que de repente Hay una fiesta Ya que Que la tienda Que está ahí Digan que van a hacer Una fiesta Pero que no tienen Instrumentos Y llegan acá Hermanos Fíjense que nosotros Queremos hacer Una fiesta Ahí Hay un cumpleaños De la tienda Y queríamos Que nos prestaran Los instrumentos Aquí Para Esto solo va a ser Un rato Luego se los traemos ¿Será lícito eso? ¿Sabe por qué? Porque esto es Consagrado Para Dios Esto es apartado Para Dios Amén La iglesia de Maquí Hubo un tiempo Que no tenía pastor Y solo una hermanita Era la representante De la iglesia Y el director De la escuela Se le había hallado De que como era amigo De ella A cada vez Que hacía Que iba a haber Algún evento Ray iba a traer El amplificador De la iglesia Las bocinas Y decía No es que solamente Es para hablar Y de repente El chongengón Ahí Y llega el pastor Y cuando llegó El pastor Ahí el hermano Ángel Chica Él quiso hacer Lo mismo Y se llevaban Las sillas Y llega Un del pastor Y le dice Hermano pastor Fija esto Y esto Y esto Le dijo Y que es lo que Van a hacer Solamente es para Hablar una reunión Que hay Como no hermano Como no Don fulano Yo le presto El amplificador Si es para Para hablar Para hablarle A la gente Y que la gente Oiga está bien Y de repente Hermano Y van Dándose cuenta El pastor Que ya estaba El chongengón Ahí Ya iban Llegando Las señoritas Allá a bailar Y van Y le cuentan Al pastor Y se ve El pastor Fun fun Dijo De conectar Aquello Y llega El director Y le dice No pero Mira don Fulano No 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 Es que usted Me dijo Que era Solamente Porque lo iba A ocupar Para hablar Estos instrumentos Son sagrados Son para Mi señor Y esto No se va A prestar Para servicios Mundanos Usted Como yo Somos santos Nosotros No nos vamos A prestar Para cosas Del mundo Amén Amén No le dijo Le dijo Nabucodonosor A los sirvientes Delen comida Allí A Sadrach Mesach Y Abednego Delen de la comida Que Aquella Que Buena Que Hacemos Aquí Y cuando Le llevan El buen Faje Allí Ya Yo hubiera Estado A dos Cachetes Pero ¿Sabe Que hizo Sadrach Mesach Y Abednego Le dijeron Que no Porque Y se fue Para donde Elenuco Que estaba Trabajando En la cocina Mejor Llévanos Le dijo Legumbres ¿Verdad? Montecito ¿Y sabe Por qué? Porque La comida Que les iban A servir Era comida Consagrada A los ídolos Pero el Espíritu Santo Siempre está Con nosotros Y ellos Se dieron Cuenta De eso Y como Hijo De Dios No se Iban A prestar Para Cochinada Ni Aún En la Comida Ni En la Bebida Y le Dijeron Que No Amén ¿Sabe Por qué?